Hola amigos de Rotomotor, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí y hoy les traigo una última noticia que tuvimos esta semana y se trata del estreno del renovado Mitsubishi Eclipse Cross. Este es un SUV de la marca japonesa que se posiciona entre el ASX que en realidad yo encuentro que es el antecesor del Eclipse Cross y el Montero Sport y el Outlander. En este minuto se trata de la última renovación de la marca japonesa y que llega con novedades en su diseño, en su tamaño y en sus configuraciones. Así que vamos a contarles qué nos espera de este nuevo Mitsubishi Eclipse Cross 2021. Antes de comenzar con el vídeo me gustaría invitarlo a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Activen las notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que subamos un vídeo nuevo tienen que hacer clic aquí en la campanita que está al lado derecho de su pantalla. Y por supuesto si quieren dejar alguna consulta, algún comentario, si quieren escribirnos por interno, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter y por supuesto en nuestro sitio web RutaMotor.com. Así que vamos a conocer este nuevo Eclipse Cross 2021. Bueno, se trata de una actualización de un modelo bastante interesante. Yo creo que el Eclipse Cross es uno de los productos quizás más modernos que tiene en este minuto el line-up de la marca japonesa. Recordemos que la marca japonesa en este minuto tiene un line-up relativamente enfocado solamente en los SUV y en su pick-up L-200 y que obviamente ha ido como el mercado en general a explotar los distintos modelos SUV. Comenzando con el ASX que hace un par de meses tuvimos su actualización. Después el Eclipse Cross que es un modelo que se estrenó hace como 3-4 años y que ahora llega con una profunda remodelación. Después viene el Outlander que en este minuto ya conocemos una nueva versión que se estrenó en nuestros mercados, así que esperamos que llegue también a nuestro país pronto. Y por sobre este queda el Montero Sport, ya que no tenemos el modelo real de Montero, que era un modelo muy bonito, muy interesante, pero que ya cumplió su ciclo de vida y que ha sido descontinuada por la marca en algunos mercados como el chileno. Bueno, este Eclipse Cross, como pueden ver, es un modelo que integra novedades en su diseño. Se trata de un modelo que actualiza un frontal que ya integraba bastante este concepto de Dynamic Shield, que es un frontal bien afilado que tiene como unos corchetes hacia afuera donde la parte superior vemos sus luces diurnas, bien afiladas, que en este caso se afilan más que la generación anterior, dejando las luces principales en la zona baja. Es un modelo que llega en tres versiones, una versión RX con caja manual, RX con caja automática y la Full RS solamente con caja automática, pero que no tiene la tracción integral que sí estaba disponible en la generación anterior. Los precios van desde los 16 millones 490, incluyendo un bono un millón y medio de la versión RX manual, 18 490 de la versión RX automática, porque este tiene un bono de dos millones y finalizando con la versión RS automática que tiene un precio de 21,990, incluyendo un bono de dos millones. O sea, si es que no vamos a acceder a este bono, que probablemente es de financiamiento, estamos hablando de un valor de cerca de los 24 millones de pesos. Así que no me parece un modelo tan económico ni quizás tan competitivo como algunos de otros que hay en el segmento. Bueno, si vemos un poco el diseño, como les decía, ahora tenemos un frontal más afilado, que además cambia un poco sus dimensiones. Curiosamente, es un modelo que se actualiza en la misma plataforma, pero que tiene un largo de más, que crece en 14 centímetros, en 140 milímetros. Los que se distribuyen en 105 milímetros en la parte trasera y 35 milímetros en la parte delantera. Yo creo que básicamente esto es para modificar un poco el diseño, modificar, en este caso también mejora el tamaño del maletero. Crece cerca de 60 litros, ahora tiene 437 litros. Antes tenía algo así como 360. Pero la verdad que mantiene el espacio interior. Bueno, en el frontal, como les estaba comentando, tiene un diseño más afilado, más moderno, donde encontramos la zona baja con luces principales halógenas en las versiones RX y solamente encontramos luces full LED en la versión RS. Después, continuando por el lateral, todas las versiones vienen con llantas ARO 18 y la zona trasera es donde también obtuvo mayor cambio, ya que el anterior Eclipse Cross tenía una curiosa ventana separada en dos zonas donde había un alerón al medio, lo que probablemente afectaba la visibilidad trasera y no era del gusto de todo. Así que ahora ya tiene una zona trasera mucho más tradicional. Encontramos con unas luces que parecen como una estrella, un poco como el logo de la marca. Así que eso es un seño de identidad bien interesante. Pero creo, a mi gusto, quedó un poco menos personal, un poco menos atractivo que anteriormente, ya que antes tenía una personalidad propia. Continuando con el equipamiento, la versión básica integra Jantas 18, pero le falta bastante equipamiento que solamente queda para la versión RS que se los voy a comentar después. En el interior también nos encontramos con un diseño que cambia un poco en la zona central donde está la pantalla. Antiguamente esta pantalla estaba como comunicada en el tablero, ahora queda como con un formato más flotante. Pero todo lo que es el tablero de instrumento, la zona de la consola central, al menos en fotos, se mantiene muy similar a la versión anterior. Ahora sí ofrecen la versión tope de gama solamente, una pantalla con Android Auto y Apple CarPlay. Y la versión RX sí tiene una pantalla táctil, pero al menos por la ficha técnica no tiene Android Auto y Apple CarPlay. Algo que me parece un poco insólito en un auto del año 2021 y que la versión de entrada cuesta cerca de 18 millones de pesos. A nivel mecánico, mantiene el motor 1.5 litros turbo con 147 HP a 5500 RPM y un torque de 250 Nm entre las 2000 y las 3500 RPM que se puede acoplar a una caja manual de 6 velocidades o a una automática CVT que en la versión RS además agrega un modo Sport con paletas en el volante. Dentro de la seguridad, yo creo que aquí sí tiene un punto interesante, ya que todas las versiones del Eclipse Cross integran 7 airbags. Dos airbags frontales, dos airbags laterales y dos airbags de cortina, más un airbag de rodilla para el conductor. Además de los frenos con ABS, EBD, control de estabilidad, control de tracción, control de partida en pendientes y anclajes ISOFIX. Ya la versión RS agrega también algunos componentes de estos sistemas de ayudas a la conducción llamados ADAS, de Advanced Driver Assistance System, que integra mitigación de aceleración errónea. Esto quiere decir que si estamos, por ejemplo, frente a un estacionamiento o tenemos un vehículo adelante y tratamos de acelerar o también retroceder y el auto detecta el objeto, puede inhibir el acelerador. Por lo tanto, nos va a ayudar a no generar este accidente erróneo. También tiene mitigación de colisión frontal que nos avisa y en caso de que no hagamos ningún caso, el auto va a poder frenar de manera autónoma. También tiene alerta de punto ciego, una lucecita que se nos enciende en los retrovisores laterales, asistencia a cambio de carril, alerta de tráfico cruzado y control de crucero adaptativo. Esto me parece bien interesante. Hay que probarlo todavía porque en algunos modelos encontramos que estos sistemas quizás no funcionan de manera tan correcta o intervienen tanto el volante, así que vamos a ver cómo funciona. Después, dentro del equipamiento serie, como les había comentado, todas las versiones integran climatizador, por supuesto, paquete eléctrico, alzadillo, espejo eléctrico. Luces automáticas, comando en el volante y espejos laterales con señalizador. Pero creo que esto es un poco justo para un auto que comienza a los 18 millones de pesos y que está en un segmento que la verdad ha subido mucho su nivel. La versión top de gama sí integra equipamiento más interesante agregando climatizador bisona, head-up display, freno mano eléctrico, asientos forrados en ecocuero, calefaccionados los delanteros, volante forrado en ecocuero, techo panorámico eléctrico, luces 100% LED, acceso sin llave, botón de encendido, sensores delanteros y traseros de estacionamiento y lava-faros. Aquí yo encuentro que frente a varios de sus competidores se quedó corto en detalles como cámara 360 o incluso tener más equipamiento para el precio que nos está cobrando. Además en otros mercados hemos visto que se estrenó también una versión híbrida que integra una tecnología muy similar a la de su hermano mayor el Outlander híbrido y que probablemente sería un modelo muy interesante que yo creo que podría así eso sí convertirse en un interesante competidor de este segmento ya que el Eclipse Cross de la generación anterior tenía en su tope de gama también tracción integral, algo que sobre todo en la marca Mitsubishi siempre ha sido muy interesante para los modelos Montero, Montero Sport, Outlander, así que creo que no contar con el all-wheel drive sobre todo en un auto de 24 millones de pesos creo que es un detalle que se le va a criticar. Y por otro lado, como les decía, podría integrar esta versión híbrida que me parece interesante y que posiblemente sea un poco más caro que la versión RS pero que sí integra bastantes novedades y que sí se agradecería dentro de una oferta más acotada de modelos híbridos. En otros mercados, como les decía, está esta versión híbrida que tiene un motor similar al de la Outlander híbrida con gasolina de 2.4 litros que entrega una potencia bien justa pero está pensado en mejorar lo máximo el consumo y las emisiones ya que tiene solo 94 caballos pero se complementa con dos motores eléctricos, uno que está en el eje delantero y uno en el eje trasero además de una batería de 13,8 kWh lo que hace una sumatoria de cerca de 190 HP y que por supuesto permite, además de tener un sistema all-wheel drive tener un manejo 100% eléctrico hasta velocidades en torno a los 135 km por hora lo que hace que disminuya mucho su consumo las emisiones y por supuesto también su comodidad de marcha así que creo que no estaría malo que la marca nos trajera un Eclipse Cross híbrido ya que, como hemos visto, ha subido su precio entonces quizás no estaría tan lejano traerle algún competidor a otros híbridos que hay de este segmento como el Kia Niro, el Toyota RAV4 o quizás por ahí otro más que se me está olvidando así que bueno, eso ha sido la actualización de este mid-switch Eclipse Cross creo que todavía está el debe en comparación con otros productos de su segmento ya que no integró tecnología más moderna como alguna pantalla digital como les comenté, mayor equipamiento en las versiones de entrada y también haber perdido el all-wheel drive yo creo que va a ser un punto que van a echar de menos algunos de sus posibles clientes ya que los que tenían el modelo anterior o tenían el ASX y querían renovarlo van a sentir que les falta este detalle que es bien clásico de la marca Mitsubishi así que bueno, espero poder conocer este modelo en persona para poder traerles información más precisa poder manejarlo también y poder conocer cómo se comporta con esta nueva configuración así que espero que les haya gustado este video esta breve noticia sobre el lanzamiento del Eclipse Cross en Chile antes de despedirme me gustaría invitarlos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube activen las notificaciones para que les llegue un aviso antes un aviso de cada vez que suba un video nuevo y también nos sigan en nuestras redes sociales nos dejen un comentario en este video o también nos recomienden a otras personas que anden buscando algún vehículo porque esa es la idea tratar de ayudarlo lo más posible en este gran proceso que significa encontrar un modelo nuevo con toda la oferta que hay en el mercado actual así que espero que estén muy bien que se sigan cuidando mucho como ven estamos transmitiendo aquí desde nuestros estudios en la casa pero la idea ojalá es más adelante poder volver a los eventos presenciales y poder mostrarles todas las novedades en persona así que que estén muy bien y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!